¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión tenemos más imágenes filtradas del set de grabación del primer episodio de la cuarta temporada del Velocista Escarlata titulado The Flash Reborn. Así que bueno gente, ayer en el video que les subí de las filtraciones también del episodio número 1 de la cuarta temporada, les pregunté si les gustaban los videos de filtraciones y muchos de ustedes, el 95% o el 99% más mejor, dijo que sí, que sí les gustaban las filtraciones que los siga subiendo al canal. Así que bueno gente, buenísimo, porque a mí me encantan grabar estos videos, me encanta sacar teorías con ustedes. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos a Kenan Lonsdale caracterizado como Flash. Sí, escucharon bien, no está caracterizado como Kid Flash. Hace unas semanas, si se acuerdan, yo les subí un video hablando sobre que Wally West no tomaría el manto de Flash en la cuarta temporada. El actor había dicho que esto no pasaría y ahora vemos que pasó. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el actor nos mintió? ¿Nos mintió de verdad? Yo pienso que no nos mintió, les voy a explicar por qué. En la segunda temporada, cuando introdujeron a Wally West, el actor Kenan Lonsdale reveló que sin querer había spoileado que Eddie Thun volvía a la serie. ¿Se acuerdan cuando Barry volvió en el tiempo en el capítulo número 17 de la segunda temporada que ahí vimos a Eddie? Bueno, el actor Kenan Lonsdale, sin querer, en una entrevista lo había revelado. Había dicho que iba a volver Rick Cosnett a la serie, el actor que interpreta a Eddie Thun. Y por eso tuvo problemas con los productores. Entonces, lo que pienso yo es que ahora los productores no le quisieron decir al actor que iba a tomar el manto de Flash. Así no spoilea a nadie. Entonces, bueno, por eso el actor pienso que no sabía que él iba a tomar el manto de Flash hasta que leyó el guión del primer episodio de la cuarta temporada. Así que bueno, gente, hablemos sobre las imágenes. Se filtró esta primero, y yo tenía dudas si era Wally West, pero sí, estaba bastante seguro que era. Y después se filtró esta, y sí, ahora sí, ya está. Es Wally West confirmado. Kenan Lonsdale en el traje de Barry Allen en el set de grabación. Impresionante. La verdad que esta foto nos tomó por sorpresa. Ayer les dije en el video de filtraciones que es posible que se sigan filtrando más cosas. Y es posible que hoy se sigan filtrando también, porque no sé si hoy graban también al exterior el primer episodio. Ya creo que mañana empiezan a grabar el segundo. Así que bueno, gente, si se siguen filtrando cosas, yo se las seguiré subiendo al canal. No se preocupen por eso. Y bueno, gente, ¿qué podemos decir del traje, de estas imágenes? ¿Le queda bien el traje a Kenan Lonsdale? Bueno, miren, yo acá voy a ser completamente honesto. Y no, no le queda bien. En mi opinión, no le queda bien para nada. A Grant Gastin le queda mucho mejor. Ayer en el grupo de Facebook del canal, y también en Twitter, lo estuve leyendo. Y bueno, hay un montón de gente que no le gustó. En Instagram, casi nadie le gusta cómo le queda el traje a Kenan Lonsdale. La verdad que muy bien no le queda. Pero bueno, lo importante de esto es que todavía no se le vio a Grant Gastin en el set de grabación. Y como ya dije antes, están por terminar de grabar el primer episodio de la cuarta temporada. ¿Esto quiere decir que Barry no volverá en la cuarta temporada? No, no se... Eh, perdón, ¿en el primer episodio de la cuarta temporada? Miren, yo creo que puede ser que no vuelva. Ya que si Wally toma el manto de Flash, nos querrán decir que estará algunos episodios. Porque lo pudimos ver con el traje de Kid Flash. Y ahora está usando el traje de Flash. Eso es lo que no me cuadra a mí. ¿Por qué? ¿Por qué usó el traje de Kid Flash y ahora está con el traje de Flash? ¿Habrá explotado el traje de Kid Flash? ¿Algo por el estilo? ¿Le habrá pasado algo y ahora tiene que usar el de Barry? Posiblemente hayan intentado rescatar a Barry de la Speed Force y no hayan podido. Y bueno, Barry se queda cinco capítulos más en la Speed Force. Y bueno, Cisco le dice, bueno, tenés que ser Flash. Y por eso tenés que poner el traje. Si no, otra teoría interesante es que la gente de Central City, los villanos, están como locos atacando toda la ciudad. Porque saben que Barry no está, está ausente. Ya tenemos dos villanos en el primer episodio. Tenemos a Peekaboo y tenemos al Samurai que les traje video el otro día. Y bueno, el video de ayer que hablamos de Peekaboo. Como ya sabrán ustedes. Mi punto es que muchos villanos se enteraron de que Barry Allen, el Flash principal, no está disponible en Central City. Entonces aprovecharon a atacar la ciudad. Entonces bueno, Cisco le dice a Wally, ponete el traje de Barry y así piensan que sos Barry. Vibrate la cara y no se dan cuenta que sos vos. Es una teoría muy loca gente, ya lo sé. Pero bueno, puede ser que sea así. Tendremos que esperar al primer episodio y ver qué pasará. La verdad que no puedo creer que se hayan filtrado estas imágenes. O sea, impresionante. Impresionante. Quiero que me digan en los comentarios qué les parece a ustedes estas imágenes. ¿Les queda bien para ustedes el traje de Akin and Lostdale o no? Estoy bastante seguro que muchos van a decir que no. Y bueno gente, voy a ir dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Y también espero que les hayan gustado las nuevas imágenes filtradas del set del primer episodio de la cuarta temporada de Flash. Espero que no me haya equivocado y sean las imágenes del segundo episodio. Pero no lo creo porque hace muy poco empezaron a rodar la cuarta temporada. Así que bueno gente. Antes de terminar con el video, quiero recomendarles la página de mis amigos de Remeras Dos Caras. En Dos Caras podrán encontrar las mejores remeras, buzos, camperas y mucho más de sus personajes favoritos de DC Comics y Marvel. En este caso, ustedes fanáticos de Flash, miren todo lo que Remeras Dos Caras tiene para ofrecerles del velocista Escarlata. Y todo a una excelente calidad. Les dejaré el enlace de la página de Remeras Dos Caras en la descripción del video, al igual que sus redes sociales. Y bueno gente, me despido por acá. Muchas gracias a todos por ver. Muchísimas gracias por el apoyo que recibió el video de ayer. Impresionante. Superamos los mil likes en menos de 12 horas. Muchas gracias a todos por eso. Ya somos casi 46 mil suscriptores. Así que bueno, también se los agradezco muchísimo. Eso fue todo por mi parte. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Recuerden seguirme en Twitter y unirse al grupo de Facebook del canal. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!